¡Muy buenas chicos! Espero que estén muy pero que muy bien, yo soy Suizba de Siren Y bueno, estamos en un nuevo episodio de Dark Souls 3, gente, vamos a continuar con esta serie de videos que estamos haciendo de Lore Play La historia con tal detalle mientras nos vamos pasando el juego Ya saben que si les gusta este tipo de contenido lo pueden apoyar con un hermosísimo like Y con un comentario por supuesto, y si no están suscritos, suscríbanse y activen esa campanita para que les dé notificación cuando suba un nuevo video Y pues puedan tener un poquito más de contenido de este estilo, ¿vale? En el episodio de hoy, gente, vamos a acabar ya por fin con el asentamiento de los no muertos Que es la zona que habíamos dejado pendiente en el episodio anterior, ¿vale? Y decirles también, adelantarles un poquito que este video quizá va a ser un poquito más pesado No en cuanto a duración, sino que más bien en lo que vamos a hacer Porque de hecho no vamos a avanzar mucho, lo único que vamos a hacer es acabar con el asentamiento de los no muertos Y que vamos a tener un jefe de por medio y tal Pero principalmente pues este episodio va a ser como un episodio de transición Entre comillas, porque vamos a empezar a hablar con toda la gente que tenemos pendiente por ahí en el santuario enlace de fuego Vamos a empezar nuevas historias, entonces va a ser un capítulo que va Aunque sí vamos a explorar algunas zonas, vamos a tener un jefe Vamos a explorar algunas zonas que son como opcionales Pues de todas maneras decirles por supuesto Que este video pues prácticamente va a ser casi todo pues de charlita, de platiquita, ¿no? Entonces advertidos quedan, sin embargo pues obviamente es importante para seguir los hilos de la historia un poquito, ¿no? Pero bueno, estamos aquí justo donde dejamos el episodio anterior, creo, si mal no recuerdo No, estaba en la otra hoguera, pero bueno, aquí estoy en la última hoguera que tuvimos Que era la hoguera, pues tendríamos el gigante ahí de frente disparando Bueno, no, de hecho el gigante, no sé dónde mierda está el gigante Pero bueno, esta es la última hoguera que agarramos, la que estaba en frente del puente Donde nos invadió Hodrick, por cierto Hoy vamos a hablar de Hodrick y de ese pacto Entonces bueno, vamos a continuar por aquí Que este sería el camino, digamos, pseudo natural Porque realmente el boss que nos vamos a enfrentar en esta zona Que lo veremos hasta el final del episodio, ¿vale? Este, es un boss pues opcional, la verdad O sea, es un boss que perfectamente puedes, este, saltártelo Pero si es importante que lo agarres O bueno, más bien es importante que lo hagan Porque es el boss que les va a dar un objetillo Que les va a permitir hacer armas de bosses Entonces, mucho, mucho cuidado, ¿no? Este, bueno, ahí estaría la torre en donde está el gigante Y hago mucho hincapié en esto Porque si se acuerdan del episodio pasado Este, hablamos con el gigante Hicimos las pasas con el gigante Y eso nos va a permitir que el gigante Siempre que veamos un arbolito de este tipo Vale, un arbolito blanco Si se acuerdan, de hecho el propio gigante Nos dio una rama blanca joven Este, pues justamente cuando vean este tipo de arbolito Significa que el gigante nos va a ayudar De hecho, si ven alrededor Pues está lleno de flechas y todo ese rollo Y pues bueno, de nuevo Haciendo alusión a que el gigante nos va a ayudar Nos va a tirar flechas Desde el lugar en donde está en la parte de arriba Y perfectamente Pues vamos a poder matar a los enemigos Más sencillamente, más fácilmente Gracias a que el gigante Pues les va a estar aventando flechas Obviamente, esto también pasaría Y quiero hacer el énfasis Esto también pasaría Si ustedes no hacen las pases con el dragón Eh, perdón, con el dragón Con el gigante Pero que sepan que estas flechas Pues si se dan cuenta actualmente No me están pegando No me están haciendo nada Pues es justamente porque hicimos las pases Si ustedes no hacen las pases Si va a estar el gigante pegando esta zona Pero también les puede hacer daño a ustedes, ¿no? Y bueno, antes de continuar por la parte de allá Vamos a hacer este pequeño saltito Muy importante que hagan este primer Este saltito si están en su primera playthrough ¿Vale? El gigante estaría ahí arriba Por cierto Eh, porque aquí van a tener las primeras El primer fragmento de hueso de no muerto Que vamos a leer ya Aunque realmente creo que no nos va a decir Mucha información Pero bueno Eh, huesos de no muerto Que todavía arden Lánzalos en la hoguera del santuario Para aumentar la recuperación del frasco de estos Las cenizas de la hoguera Son los huesos de los no muertos Y un hueso que todavía arde en ceniza fresca Antes de alimentarse tras la muerte Uno debe rezar O sea, esto está siendo obviamente alusión A lo que hemos visto ya Pues en varias ocasiones, ¿no? De cómo es que la blanca vía Lo veíamos desde el Darzolzuno Cómo es que la blanca vía Pues quemaba a estos no muertos Y utilizaba sus huecos Perdón, sus huecos Sus huesos Para, este Pues obviamente para ir alimentando esas hogueras ¿No? Que lo veíamos en DC1 Aquí es muy importante que lo agarren Porque esto lo tienen que quemar en la hoguera Y les va a permitir que el frasco de estos cure más Es decir, si ven en la parte de abajo Dice frasco de estos más 10 En mi caso Pues ahorita ustedes lo tendrían a más 1 Básicamente, ¿vale? Y bueno, vamos a ir por esta parte de acá Por esta zonita de acá Y decirles que yo ya he agarrado estos objetos Les voy a decir dónde están los objetos de todas formas Y ahorita lo vamos a leer Como quiera Lo he agarrado fuera de cámara Sobre todo el otro Que son las cenizas Para ir a comprar un objetillo importante Para este episodio Que ahorita pues les voy a decir Para no hacer el viaje Más que nada, ¿no? Aquí van a tener este cuerpecito En este cuerpo Van a tener el set entero de clérigo Que lo vamos a leer actual De una vez Lo vamos a leer de una vez Sombrero de un clérigo Que se convirtió en uno muerto El típico atuendo azul de los viajeros Dicen que tenían un deber que cumplir Pero nadie conoce aún su naturaleza Y fíjense lo que nos va a decir este atuendo Que es el set básicamente Dicen que los viajeros vestidos de azul Tenían un deber que cumplir Llevaban grandes protecciones a la espalda Para garantizar que no se convirtieran en semilleros Para propagar la oscuridad Los semilleros ¿Vale? Lo que se le conoce aquí como semilleros Es lo que nosotros conocemos Como los peregrinos ¿Vale? De hecho nosotros Si nos ponemos este set Vamos a darnos cuenta Como tiene una especie de caparazón en la espalda ¿Vale? Que se asemeja mucho A esos peregrinos Que hemos estado viendo A lo largo de la aventura Por lo tanto Ahí ya nos está dando Un fragmento de lore Aunque más adelante Obviamente vamos a hablar De esos peregrinos Y cuál es su función Y todo ese rollo Pero nos dice algo importante Pero lo más importante realmente Es que se nos está diciendo A nosotros como jugadores Mediante a la localización De este objeto Pues que básicamente Aquí cuando llegó todo el tema Recuerden que estamos en el asentamiento De los no muertos Donde había mucha putrefacción Donde había muchas maldiciones Sobre todo Y pues se nos está diciendo Que había algunos Que efectivamente se quedaron En este asentamiento De los no muertos Que no suben al reino de Lothric Básicamente Para ayudar a los más necesitados De esta zona Obviamente eventualmente Pues igual fallece Y por otra parte Gente Muy muy importante Creo que es en este árbol No me acuerdo Es uno de estos árboles Vale Yo no lo puedo ver Porque como les digo Ya agarré el objeto Se nos va a dar No me refiero a este objeto Este objeto es el anillo De mordisco ponzoñoso Que nos dice exactamente Todo lo mismo Que los anillos de mordisco Y esto nada más Está en New Game Plus Vale Pero Si que es verdad Que creo que es en este O es en este Muy posible De hecho creo que es en este Porque está en este cadáver Se nos va a dar las cenizas Unas cenizas Que creo que no las voy a poder leer Aunque realmente No nos dan nada de lore Pero son unas cenizas Super importantes De viajero O algo así se llaman No me acuerdo Como se llaman Y como les digo No las puedo leer Porque ya las entregue En el santuario Pero son muy importantes Porque gracias a entregar Esas cenizas en el santuario Se nos va a dar La posibilidad De comprar Esta llave de la cripta Vale Que esta llave de la cripta Si ustedes recuerdan Y ahorita vamos a ir para allá Si se acuerdan Estaba esta Esta señorita Que les decía Que era una potencial Guardiana de fuego Encerrada en una En una En una especie De celda Pues esa llave La va a abrir Ahorita vamos a leer La llave No se preocupen La ceniza No nos cuenta Nada de lore Simplemente nos dice Que es un viajero Que estaba pasando Por esta zona De Del asentamiento De los no muertos Y poco más Ok Entonces no se preocupen Por eso Este Por en cuestión De lore Pero como quiera Pues a la gente Que esta siguiendo Estos videos de guía Pues simplemente Que sepan Que ahí tienen las cenizas Ahí tienen el set Y bla 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 Y es todo lo que agarré Vale Fuera de stream Es todo lo que agarré De hecho si se dan cuenta Este objeto no lo ha agarrado Que es la guadaña Realmente es otra arma De estas Clásicas Que no nos va a contar Absolutamente nada de historia Y Siguiendo por este camino Que tenemos a la parte derecha De donde vamos llegando Llegaríamos a lo que viene siendo La zona del jefe Vale La zona del jefe Que bueno Es un personaje Que ya les he contado muchísimo Fíjense como Ahí lo vamos a tener Es el gran árbol El árbol ese Que yo les mencionaba Que es al que le rendían Culto en un principio Todos estos Habitantes De lo que es el asentamiento De los muertos Básicamente porque Ahí es donde enterraban Todas las maldiciones Ese jefe Lo vamos a dejar Para el final Sino que Lo más importante Que vamos a hacer Es abrir este pequeño atajo Que nos va a regresar Si Nos va a regresar A la zona De Donde estaba Esta gordis Aquí haciendo su Su Este Sus cosas ¿Se acuerdan? De hecho aquí es donde Lo dejamos El episodio anterior A las entradas De esta catedral Bueno Este va a ser un atajo ¿Vale? Directamente Que lo vamos a ir agarrando Y vamos a continuar A partir de aquí Porque lo que vamos a hacer Primero Es este Es este ¿Cómo se llama? Ir a salvar a Irina ¿No? A Irina Que es la La chica que les menciono Uy estos perretes Me pueden joder Ahí está Perfecto Irina que es esta chica Que les menciono Que venía de Karim Si recuerdan un poquito Hoy vamos a ver su historia ¿Vale? A ver Parte de su historia Realmente no vamos a ver Toda su historia Como tal Pero si parte de su historia Y también vamos a ir A una zona secreta ¿Vale? O sea Hoy la verdad Es que vamos a tener Bastantes Bastantes cositas Por ver ¿Vale? Entonces aquí Si se fijan Está el puente Donde nos aventaban Mierdas Vamos a ir a esta zona Que si se acuerdan Es la zona donde estaban Las ratillas Cuidado porque hay un perro Donde estaban las ratas Y aquí En esta parte De aquí Entraríamos en esta puerta Que tenemos prácticamente A la izquierda Rápidamente al llegar Que anteriormente Estaba cerrada Pues ahora con la llave Vamos a poder abrirla ¿No? Entonces bueno Vamos a leer la llave Antes de que Antes de abrir la puerta Para que veamos un poquito Lo que nos dice Es la llave de la cripta Como les digo Y fíjense lo que nos dice Llave de la puerta Con barrotes Que lleva desde la cloaca Bajo el asentamiento De los no muertos Hasta una tumba Húmeda La tumba Que ya no recibe visitas Antaño era el lugar De una estatua de Belka Diosa del pecado Y se dice Que perdonaba Los crímenes Y retiraba las maldiciones Obviamente Ya hemos hablado Un poquito de Belka De como es que Belka Pues era una diosa Que hasta cierto punto Era venerada Por los hombres Porque tenía mucha Empatía Con la propia humanidad ¿No? Y el tema de los huecos Y todo ese rollo Hasta el punto de llegar A querer acabar con Wyn Nos ayudó mucho En el Dark Souls 1 Si recuerdan un poquito Pero bueno Aquí básicamente Lo que se nos está diciendo Es que esta cripta Prácticamente está olvidada Y ya Los seres humanos Que viven en la parte De aquí Del asentamiento De los no muertos No tienen ningún tipo De interés En ayudar a Belka Porque ya están Completamente malditos Malditos no Hay que recordar No con la maldición Del no muerto Sino malditos Con las cantidades De maldiciones Que vamos a encontrar En este lugar de aquí Y que como les dije Estaban acabando Prácticamente Con el asentamiento De los no muertos Si la estatua en cuestión Pues la vamos a tener aquí De hecho la tenemos aquí Una cripta Completamente cerrada Este es lo más cercano Que vamos a tener A saber quién es Belka O cómo era Hay que recordar Que ese cabello largo Negro A sabache Que tenía Belka Y aquí vamos a tener La prenda inferior Que creo que no nos va A decir absolutamente Nada De hecho La prenda inferior Lo que nos está diciendo Es que aquí ya Lleva mucho tiempo Donde ningún ser humano Se ha parado Básicamente Debe estar en pantalones ¿No? Taparrabos Terriblemente raído Los desfavorecidos Solo consiguen tela suficiente Para proteger Sus partes vitales ¿Ven? O sea No nos dice nada de historia Pero sí que nos está contando Definitivamente Que Este Pues nos está contando Que definitivamente Este Este lugar Esta cripta Ya no ha recibido Visitas de ningún tipo En mucho mucho tiempo Lo cual al mismo tiempo Nos está diciendo Pues que la diosa Belka Ya no ha sido venerada Inclusive dentro de los seres humanos Por lo menos En este asentamiento De los no muertos ¿No? Cosa que es bastante interesante Por cierto Aquí le pueden rezar Y pueden pedir La absolución De sus pecados Por si le llegan A pegar A algún NPC ¿Vale? Si le pegan A un NPC Pues Pueden venir aquí Los perdonan Y ya el NPC Hace como si nada ¿No? O sea Obviamente tienen que pagar Y tal Pero bueno Y aquí gente En esta cripta Lo más interesante Y lo más importante Que nos vamos a encontrar Es estos Estos huesos Que obviamente es una cripta Con fines fúnebres Pero si se acuerdan Un poquito Aquí va a estar La labor de puño rojo Que ahorita la leemos Si se acuerdan un poquito En el episodio anterior Les decía Que la manera En que nosotros Íbamos a poder Identificar Que la gente Estaba maldita En este En este santuario Perdón En este En este lugar Vamos Pues era Con este tipo De ramificaciones ¿No? Como Uno sabe Es que habíamos Vicho Muchos cadáveres Que tenían Esta especie De ramificaciones De ramificaciones A su alrededor Y tal Y la verdad Es que aquí Nos vamos a encontrar Cadáveres Que no solamente Tienen sus ramificaciones Haciendo alusión A que justamente Están malditos Por esas maldiciones Sino que también Que se levantan Están solos Por lo tanto Este lugar Es muy importante Porque creo Que es el único lugar Creo que se me para Un cabrón por atrás Y no estoy seguro Creo que es el único lugar Mírenlos Mírenlos Ven como son Esqueletos Con ramificaciones Que se levantan Literalmente Sin ningún tipo De ayuda externa Es decir No hay ningún Necromántico Ni nada por el estilo Simplemente se levantan Y se levantan Y se levantan Pues justamente Esto nos está reforzando Y creo que es la única Zona del juego Que nos va a reforzar De forma eficiente Lo que yo les mencionaba El episodio anterior De que la gente Tenía que embalsamar Sus cuerpos Tenía que Partir O sea Tenía que Descuartizar Los cuerpos De la gente Que se fuera a encontrar Aquí en el asentamiento De los no muertos Pues básicamente Porque se levantaban De la vida O sea Regresaban más bien A la vida Se levantaban de la muerte Entonces Pues por eso Hacían todo ese rito Que yo les platicaba En el episodio anterior En donde los embalsamaban Algunos los quemaban Algunos les hacían Otro tipo de cositas Para evitar justamente Que se levantaran ¿Por qué? Por esas maldiciones Que existen Y han existido A lo largo del asentamiento De los no muertos Que ya les conté un poquito Que son fruto De el constante flujo De gente que venía Y tiraba sus maldiciones Aquí en el asentamiento De los no muertos Entonces como les digo Esta parte Es interesante De venir a visitarla Porque nos va a contar Bastante Cuál es la realidad O sea Nos va a contar Todo lo que yo les conté Con palabras Pues aquí ya directamente Lo vamos a ver Entonces Eso es bastante Bastante importante Muy bien Vamos a venir por aquí Aquí vamos a tener Esta wea Tengan cuidado Porque aquí hay algunos Objetitos Pero Si se acuerdan Estamos ahora Ahora mismo Estamos en la parte De abajo Del puente Ok Estamos en la parte De abajo Del puente Y Tengan cuidado Porque efectivamente Lo que acaban de ver Uno de los Cabrones estos De la parte de arriba Se nos avienta Por encima Y nos puede llegar A reventar Vale Entonces Tengan mucho Mucho cuidado Porque pueden llegar A recibir el daño Aquí no hay mucho Hay fragmentos Nada más Creo que esto es una humanidad No fragmentos Puros fragmentos Tampoco es importante Venir aquí A esta parte En concreto Pero obviamente Si seguimos adelante Pues llegaremos A esa cripta O a esa celda En donde habíamos Encontrado anteriormente A Irina No traigo arco ¿Verdad? De casualidad No, no traigo arco Ah, por cierto Esta arma No nos dice nada Creo La voy a leer De todas formas Que es el arma Que acabamos de De agarrar Que es la Alabarda de puño rojo Arma con una empuñadura Larga Mezcla entre lanza Y hacha La alabarda de puño rojo Suele Relacionarse Con los clérigos Puede ejecutar Estocadas Como una lanza Usarse como un hacha Por lo que es un arma Muy versátil Contra todo tipo De enemigos Obviamente pues Se puede hacer alusión Aunque realmente No hay una No hay una respuesta Correcta Pero se puede hacer Medio una alusión A los clérigos Que les mencionaba Anteriormente Que venían a Un poco ayudar A todos los necesitados Y por otra parte También se le puede hacer Alusión a los clérigos Que venían por parte De la iglesia De De la oscuridad ¿No? Que les mencionaba El episodio pasado Entonces Realmente Como no es relevante Hagan la lectura Que ustedes prefieran Aunque realmente Creo Creo que no hemos visto Ningún tipo de Creo que no hemos visto Ningún tipo de De este De estas Evangelistas Con esta arma Por lo tanto Lo más seguro Es que se atribuye Más que nada A los clérigos Que vinieron a ayudar Y como aquí encima Nos encontramos También el talismán De santo Vamos a leerlo Ahora Pues Justamente Seguimos haciendo Alusión a eso ¿No? Instrumento para lanzar Milagros divinos Los talismales de marfil Se encargan solo A los clérigos Y la fe Afecta mucho Su efectividad Hay algo De frágil En este talismán Cosa que debilita La estabilidad Que otorga la habilidad Básicamente No nos dice nada Simplemente que había Muchos clérigos aquí Y que muy potencialmente ¿Vale? Muy potencialmente Se nos está diciendo Que esta zona De catacumbas Asistía a muchos clérigos A hacer algún tipo De ritual y tal Pero obviamente Se nos hace alusión De que estas catacumbas En concreto Llevan ya mucho tiempo Abandonada Inclusive Antes de que el asentamiento Fuera lo que conocemos Actualmente Como el asentamiento De los no muertos Quizás se remota A esos tiempos Por lo tanto Fue hace mucho 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 tiempo Y aquí Por fin Después de tantas cositas Nos vamos a encontrar Tumbada completamente A un personaje Que ya les había adelantado Un poquito su historia Y no nos vamos A adelantar mucho más en ella Que es Irina de Karim Pero lo que quiero que ustedes noten Principalmente Es su vestimenta Vean como tiene Una Una túnica Muy parecida A lo que nosotros Hemos encontrado Tanto en Dark Souls 1 Sobre todo en Dark Souls 1 Porque en Dark Souls 3 Ha cambiado un montón Pero en Dark Souls 1 Nos recordará Pues justamente A la vestimenta Que traían Las guardianas de fuego Y es que Como les mencionaba Anteriormente Las guardianas de fuego Ahora en este punto De historia Básicamente en este punto De lore Ya no son tan especiales Como lo eran En Dark Souls 1 Si recuerdan En Dark Souls 1 Pues tenían que ser muy devotas Tenían que poder aguantar La humanidad Y todo ese rollo O sea Hacer una especie De vasija de humanidad Como tal Y poder aguantarla Sin corromperse Y todo eso Actualmente Todavía Las guardianas de fuego Son capaces De hacer eso Pero ahora Simplemente Pueden hacer eso Gracias a un ritual No es una manera natural Por así decirlo Entonces Irina de Karim Que hablaremos ahora Con ella Vino Desde Karim Vaya la redundancia A convertirse En una guardiana de fuego A llevar a cabo Ese ritual Básicamente Y pues eso Convertirse En guardiana de fuego Vamos a hablar con ella Fíjense Como nos va a hablar Porque nos va a decir Ya una de las cosas Más importantes de ella ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? ¿Quién es? Oh Por favor Esto es bastante interesante Porque lo que A ver Nos está pidiendo Que la toquemos Porque ella es ciega ¿Vale? Irina es ciega ¿Vale? Y Vamos a ver Más adelante Como esa ceguera Hasta cierto punto Va a causar O va a ser una de las causas Principales del Porque ella no se puede Convertir en guardiana de fuego Pero ella habla De una oscuridad Una oscuridad Que la Transcribe O la describe Como estos pequeños Especies de No sé Yo lo siento Como insectos Quizá Que van mordiendo Son una especie De entidades pequeñas Que la van mordiendo Y siente como Van mordisqueándole su piel Pero esto No se refiere No se refiere A la oscuridad Como tal Sino que se está refiriendo A la oscuridad Debido a su ceguera ¿Vale? Vamos a ver más adelante Un poquito de eso Vamos a tocarla Vamos a decirle Irina estamos aquí Básicamente porque ella no puede ver No se ciega Como les digo Entonces la tocamos Fíjense lo que nos va a seguir diciendo Muy importante Oh forgive me I am Irina of Karim I came to this land So that I might be a firekeeper Your touches freed me from the darkness You are a champion then I am weak And unfit To turn the flames But if it would not trouble you Might I enter into your service Instead Vamos a decirle Vamos a reconocerla como sierva Claro Y se va a desaparecer Para llevarla al santuario Enlace de fuego Por supuesto Entonces quiero aclarar aquí Una cosita que puede llegar A malinterpretarse ¿Vale gente? Nosotros al tocarla Lo que hemos hecho Es digamos que Asustar A esas presencias Que ya Que ya Que ya dice Que la están mordisqueando Y tal Esas presencias Las hemos asustado ¿Vale? Por eso ella dice Que hemos alejado A nuestro tacto Hemos alejado Esa oscuridad Pero no significa Que le hemos quitado La ceguera ¿Vale? O sea Quiero que eso quede claro Porque ella dice Claro Has eliminado la oscuridad Y muchas personas Es como que Entonces la hemos Eliminado la ceguera Es decir Ahora puede ver No Irina sigue siendo ciega Solamente que la oscuridad Que la estaba Mordisqueando Por decirlo de alguna forma Pues obviamente Este La hemos eliminado Con nuestro tacto Ya que tenemos El alma de un campeón Como ella dice Ya veremos Que significa esto Más adelante ¿Vale? Pero Lo que tenemos Que tener en cuenta Por supuesto Es que nosotros La hemos reconocido Como cierva La hemos hecho Como una especie De guardiana Pseudo guardiana De fuego personal Por decirlo de alguna forma Porque realmente Como ella nos dice Ella es demasiado débil Para cuidar de la llama Y por ende No pudo O no puede Ser Este Guardiana de fuego Como tal Pero si definitivamente Nos dice que si puede ser Nuestra guardiana De fuego personal Pero hay que recordar Que también existía Otro personaje Y ese personaje Es Aegon de Karim Que si se acuerdan El episodio pasado Yo les contaba Que este individuo Pues es una especie De bodyguard Una especie De guardaespaldas Que tenía el propósito De entrenar A Irina Hasta cierto punto Para convertirse En guardiana de fuego Eventualmente llega Un momento En donde ya no se puede Convertir en guardiana de fuego Y Él simplemente Se queda afuera De su celda Protegiéndola Vamos a ver Que nos dice Aegon Muy bien Estoy cansado De mirar A cualquier De alguna manera Soy Aegon Un knight De Karim Estoy alineado A ti Por lo tanto Que te asegures La seguridad Efectivamente Fíjense como Él sigue Actuando Como bodyguard A pesar de que Ya está harto Y él mismo nos dice Pero nos vamos a dar cuenta Que Aegon Como él mismo nos dice Aegon también Se va a mover Al santuario Enlace de fuego Ya lo veremos Este más adelante Pero efectivamente Como él mismo nos dice Vale Como él mismo nos dice Definitivamente Él tiene un propósito Y ese propósito Es de cuidar De Irina Básicamente Su único propósito Es su guardaespaldas Personal Por lo tanto Él nos dice Mira Tú la has rescatado La has liberado La has tomado Como sierva Vale Mientras tú Mantengas a esa chica En peligro Perdón En peligro En cuidada Por así decirlo O sea Mientras tú Mantengas a esa chica Cuidada Hasta cierto punto Nosotros no vamos a tener Ningún tipo de problema Vale Nosotros no vamos a tener Ningún tipo de problema Y vamos a poder Continuar con nuestras vidas Tranquilamente Ok Simplemente Nos está haciendo referencia A eso Vale Vamos a ir ahora A una zona Especial Creo que es desde Esta hoguera O la manera más fácil De llegar A este lugar Me parece que es Esta hoguera La primera hoguera Que tenemos Porque vamos a ir A una zona Que es opcional Realmente Que es una zona En donde está Prácticamente un pacto Que es el pacto De esta zona Y mientras me voy Dirigiendo para allá Quiero contarles Y quiero decirles Chicos Que con el tema De los pactos Voy a hacer una cosa Un poco diferente Porque en este Dark Souls 3 Específicamente Cada pacto Cuando tú llegas A cierto Pues ya saben Es muy parecido A lo que veíamos En Dark Souls 1 Que era en plan Pues si Tú tienes que darle Ciertas cositas Para ir creciendo De nivel en el pacto Y cuando llegas A cierto nivel Del pacto Te dan como que Una recompensa Y tal Pues eso Aquí lo han dejado Vale Pero aquí Básicamente La mayoría De los pactos Si no es que todos Si bien se pueden Farmear offline La mayoría De los pactos Están relacionados Con el online Vale Entonces Lo que yo voy a hacer Porque no tengo Las piezas Te piden muchísimas piezas Vamos a ir por este lado By the way Te piden muchas piezas Vale Pues lo que vamos a hacer Nosotros Es Bueno Lo que voy a hacer yo Para el bien del gameplay Porque yo no tengo Esas piezas Porque no juego online Básicamente Vale No juego yo Dark Souls Nunca he jugado online Invasiones Y toda esa mierda Y como les digo Si bien Si que es verdad Que se pueden farmear Vale Se pueden farmear Perfectamente Cuidado con estos Señores Que son bastante Tocahuevos Como entenderán Si bien como les digo Se pueden farmear Estos Estos items Pues Se ha caído Venga Crack Pues Es muy difícil Farmearlos Inclusive Yo por ejemplo Me puse Todo lo que hay En el juego Este Todo lo que hay En el juego Literalmente Todo Para farmear Más Y tal Y solamente Estaba obteniendo Una de las piezas Cada aproximadamente 30 minutos O sea Cada media hora Una de las piezas Y te piden Para el primer Para la primer recompensa Te piden Si mal recuerdo 10 Y para la segunda Te piden 30 Entonces Es una pérdida De tiempo Constante Que simplemente No voy a hacer Vale Entonces Lo que voy a poner Porque si que es verdad Que esas armas O esas cositas Que nos van dando Te dan algo de lore Te dan algo de información Y tal Lo que voy a hacer Es ponerles en pantalla Una imagen Cuando vaya a leerla La leeré de mi computadora Y les pondré una imagen Para que la leamos juntos Básicamente Y hablaré del tema Vale Entonces Lo digo Porque lo voy a hacer Con prácticamente Todos los pactos del juego Porque todos los pactos del juego Son de modalidad online Ok Muy bien Entonces llegamos a esta zona Que son una especie de Bueno Techitos Por así decirlo Y vamos a aventarnos por aquí Porque vamos a encontrar Curiosamente Una de estas Bueno Vamos a encontrar aquí Este escudo Que no nos va a decir nada Pero vamos a encontrar Una de estas jaulas Con cadáveres Que nos va a hablar Y nos va a decir Un diálogo bastante creepy La verdad Y ya nada más Es lo que nos dice Nos está dando Una especie de Ups Perdóname Llevo las Las grebas de Kirk Y le he pegado Este Básicamente nos está dando Una pequeña pista De lo que tenemos que hacer Pero no se preocupen Que yo les voy a enseñar Que es lo que tenemos que hacer Ese diálogo No Vamos Son delirios De un hombre loco Que si bien nos está hablando De este personaje Básicamente Nos está hablando De un personaje Que siempre Carga con su jaula Y que siempre Que la jaula La jaula La jaula Y nos va a hacer Muchas referencias A las jaulas Y es que Con esta jaula Cuidado con este Porque me parece Que es un anillo Y es muy complicado De agarrar Porque es muy complicado De que caiga De este lado Y si ustedes Digamos No hacen que caiga De este lado Pues básicamente La van a liar Porque van a tener Que volver a bajar Y bla bla Voy a intentarlo A ver si puedo hacer Que caiga de este lado Bien cayó de este lado Ahí lo tenemos Anillo De placa De llama No tiene nada de historia Si quieren lo podemos leer Si se dan cuenta Lo único importante Es que Estamos encontrando Más anillos Relacionados con el fuego Porque más adelante Pues Lo que les mencionaba Un poco el episodio pasado De la inmolación Que estaban llevando a cabo Estos Las Las Este Las Sacerdotisas Las Si se me fue el nombre Las gordas Pues Las placas de piedra Son el símbolo De auténticos caballeros Y las placas de piedra rojas Se conceden Aquellos que luchan Valientemente Contra el caos O el fuego Vale Bueno Entonces lo que les decía Para ir a esta zona Especial O esta zona Oculta Entre comillas Lo que tienen que hacer Es venir a esta parte De aquí Y literalmente Meterse En la jaula De este personaje Vale Nos metemos en la jaula De este personaje Y este personaje Nos va a transportar Nos va a transportar Al lugar En cuestión Vale Esto recuerda muchísimo A los que jugaron Bloodborne Hay una manera De un transporte De Bloodborne ¿No? Hacia 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 Yajar Gul Pues esa Es una inspiración Una esencia Que vamos a ver Ya a partir de Bloodborne Básicamente En muchos juegos De From Y vamos a llegar A este lugar Chicos Vamos a llegar A este lugar Que es una especie De gruta Podríamos decir Que es una especie De gruta Una especie De cueva Por así decirlo Que bueno Se nos van a presentar En primera instancia Alrededor Muchos Muchas jaulas Ven Haciendo alusión Nuevamente Que no somos La primera persona En pisar Este lugar Muchas estalactitas También Y vamos a encontrarnos Sobre todo ¿Vale? Nos vamos a encontrar Sobre todo Esta especie De altar Que vamos a tener Al fondo Básicamente Ven que es como Un altar Con muchos cadáveres Muchos huesos Y tal Y nos vamos a encontrar A nuestro amigo Hodrick ¿Vale? Que si recuerdan Hodrick Fue un personaje Que el cual Nos enfrentamos En el episodio anterior Como espíritu vengador O como espíritu Que nos había Nos había Este Pues si Se había Nos había invadido A nuestro mundo Peleamos contra él Y les dije Bueno la historia De Hodrick La vamos a ver Un poquito más adelante Cuando lleguemos A cierta zona Pero fíjense como Aquí nos encontramos Un Hodrick humano Nos encontramos Un Hodrick Que no Es un espíritu vengador Vamos a hablar Con Hodrick Porque Hodrick Nos va a contar Unas cuantas cositas De este pacto Y aquí vamos a tener Creo que es un hueso De regreso Bueno el escudo de marea De dios de la guerra Ahorita lo leemos Sin problema Y vamos a hablar Con el gente Si vamos a decirle Si somos huecos Para convencerlo De que estamos En un buen lugar Vale Seguimos hablando con él Ahorita hablamos De toda su historia Y tal Aunque bueno Su historia realmente La vamos a ver Con otro personaje Más adelante Pero bueno El escudo de los deodos Es frágil Ven aquí Para citar A tus víctimas Porque eso Subirá tu archero Y verás Cuando te vas a felixar Esas serán Tu familia Ha 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 Te vas a felixar Un día Pero no hoy Take mi consejo Use esta caixa Y leave Este lugar Y tenemos un hueso de regreso Ojo Creo que es todo Efectivamente Bueno Este señor Este señor Forma parte de uno de los Uno de los Covenants Uno de los Juramentos o pactos Por así decirlo Que existen en el juego Que es el pacto de los apiladores ¿Vale? Obviamente aquí no me lo ha dado Porque yo ya tengo todos los pactos Les repito como siempre Por si hay algún curioso por ahí Del por qué no me lo ha dado Pero aquí normalmente Lo que nos daría sería Este pacto ¿Vale? Que es el creador Los creadores de túmulos O los juramentos El juramento de los acumuladores Como se les llama también ¿No? Apiladores creo Y fíjense lo que nos dice Una vértebra Una vértebra deformada Tiene un símbolo grabado En el borde interior Quizá Una representación De los grilletes De los dioses Equípate con ella Para ser leal Al juramento De los creadores de túmulos Los creadores de túmulos Buscan aquellos Que deben incorporar A sus túmulos Se convierten En espíritus perturbados Cuando son invocados Como cooperadores O invasores Nunca hacen concesiones Ni siquiera Con los anfitriones De las brasas Pues toda muerte Puede suponer Un grillete adicional Como nos está diciendo Este objetillo Efectivamente Este pacto Se dedica Básicamente Se dedica A Matar gente O sea Básicamente Matar gente Personas que son Completamente O sea Personas que te invocan O personas que O sea Ya saben que En el juego Hay una mecánica Que es Donde tú puedes Invadir a un jugador O donde un jugador Te puede invocar También Para que le ayudes ¿No? Hemos visto que la senda Por ejemplo Lo que es Los guerreros de la luz solar Y la senda azul Generalmente son para ayudar O sea Para ayudar a gente Que está pidiendo ayuda Básicamente Y hay otros también Que va a ser Como lo veíamos también En Dark Souls 1 Que cuando entran A cierta zona Tú puedes Invadir A esos A esos jugadores Básicamente Y matar A los A los A los No sé A las personas En general ¿No? Y lo curioso que tienen Estos creadores de túmulos Es que Aquí no hay diferenciación O sea Aquí te pueden invocar Básicamente O puede ser invocado Para ayuda O puede ser invocado Para pelear contra esa persona Y tú puedes matar Al que se te antoja O sea Tú por ejemplo Si eres parte de los creadores de túmulos Te pueden invocar Y si te invocan Y tú quieres matar En lugar de ayudar A la persona que te invocó La puedes matar perfectamente Si quieres ayudar A la persona Que te invocó A matar A su A su Pues sí A su A su A su invasor Pues básicamente También puedes matar al otro ¿Sabes? O sea Prácticamente puedes matar a todos Y eso es bastante interesante Porque nos está diciendo Que justamente Estos creadores de túmulos Son Es aquel pacto Que se dedica Simplemente A matar A todo lo que se mueve Básicamente Para tener un propósito ¿Sí? Como Como nos dijo Hodrick al principio Es un pacto Que está hecho Prácticamente Por pura gente Que está hueca Es decir Por pura gente Que ya ha perdido Completamente el raciocinio Y bajo la lógica De estos creadores de túmulos Básicamente El tener un objetivo Aunque el objetivo Sea matar a todo lo que se mueva Tener ese propósito Hace que mantengas La cordura ¿Vale? Cuando tú formas parte De este pacto Básicamente Lo que tú necesitas O lo que se te va dando A lo largo de De tus invasiones Por así decirlo Pues son estos Grilletes de hueso ¿Vale? Fíjense lo que nos dice Un hueso especial Recogido por los miembros Del juramento De creadores de túmulos Hallado en los cadáveres De sus víctimas Solo hay uno De estos huesos En las vértebras Así que los creadores De túmulos Creen que es una cadena De los dioses En sus mentes Cada víctima Es un nuevo eslabón Otra incorporación A la familia Es decir Que ellos Arrancan Esta especie De vértebra Que solamente hay una Por cada cuerpo humano La arrancan Y la van apilando 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 Y la comparan Con lo que vienen Siendo los grilletes Que los grilletes Son como una especie De adornos No sé si los conocen Pero son una especie De adornos Que pueden ser En el cuello Pueden ser En las muñecas También brazaletes Que pues prácticamente En este caso Están haciendo la alusión A que es un grillete De puros huesos Básicamente De puras vértebras Y lo adoran Lo adoran a eso Porque ese es su propósito De vida Y es su propósito De ser ¿Vale? Esos son Los creadores De los túmulos ¿Vale? Eso es lo único Que tienen que tener En cuenta Sobre los creadores De los túmulos Y sobre principalmente Este pacto Sin embargo No es todo lo que hay Porque realmente Hodrick Vamos a darnos cuenta Como les digo Es un personaje Que va mucho más allá Y es un personaje Que tiene un No tiene más historia ¿Vale? No les voy a contar La historia ahorita Porque sería Adelantarme mucho Vamos a ver Quien era Hodrick Realmente Y quien es Hodrick Pero Eso está relacionado Con otro personaje Que encontraremos Más adelante Entonces ya les recordaré ¿Recuerdan a Hodrick? Pues Hodrick es Bla 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 ¿Ok? De momento Lo único que tienen que saber Es lo que les acabo de contar Relacionado al pacto ¿Vale? Relacionado al pacto Ahora En este momento Les voy a poner en pantalla Las cosas que les van dando ¿Vale? Las cosas que les van dando Con Cuando tú traigas Los grilletes Estos de mierda Estos grilletes Que vas obteniendo Que son los grilletes De ¿Cómo eran? Grillete de hueso Que es como que Lo que necesitas tú Para poder dar el pacto ¿No? Entonces cuando vienes Y traes 10 Te van a dar Lo que es Una katana Que se llama Sed de sangre Y lo que dice Es lo siguiente Katana del viejo apilador El apilador Amontonaba sacrificios Frente al altar Pero él mismo Se convirtió En el último sacrificio Legando la katana A su querida familia Hay que recordar Que bueno Este tema de la familia Pues es un poquito más Más este Más Va un poquito más allá ¿Vale? Cuando sigamos Con la historia De 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 Hodrick Veremos Como es que tiene Relación con la familia Y todo este rollo Y es la katana Que de hecho Si mal no recuerdo Es la katana Que él utiliza Porque si se acuerdan Tiene Sepuku Que básicamente En Elden Ring Nosotros lo conocemos Con Sepuku Que es Que te puedes tú Encajar la espada Y imbuirla en tu sangre Para hacer más daño Mientras vas Vas recibiendo tú También daño Y de hecho Es uno de los ataques Que tiene Hodrick Entonces esta katana Está muy ligada a Hodrick Pero ya lo veremos Más adelante Y cuando vienes Y das 30 Grilletes de hueso Te van a dar Una piromancia Que se llama Calor ¿Vale? Que dice Piromancia peculiar De los apiladores Crea una sobre llama Que restablece puntos De salud al contacto Temían separarse De los dioses Y buscaban un vínculo familiar Que quizá llevó A la creación De esta llama De armonía Calor Es otra habilidad Que también vemos Que Hodrick Se pone Que es esa habilidad O esa piromancia Que se pone a sí mismo Para Mientras se hace El más daño Hacer más daño También al mismo tiempo Esas Esas dos recompensas Realmente Aquí lo que tenemos Que hacer es regresar Ahora si vamos a ir Al santuario de cenizas Porque ya vamos a Vamos a empezar Con todos los personajes Que tenemos allá Este Por cierto Dato curioso Esta parte de aquí Está justo abajo De donde estaba el árbol ¿Vale? Haciendo referencia Obviamente A que por eso También hay muchos cadáveres Aquí Porque le están haciendo Alusión al árbol ¿No? Pero bueno Ahora si Ya que estamos aquí No hemos hablado Con prácticamente Ningún personaje Del santuario Y va a ser Súper 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 Importante ¿Ok? Primer personaje Del cual Vamos a hablar Vamos a hablar Con el caballero alicaído Gente Ojo Se habla de Aldrich Ojo Se habla de Aldrich No es un caballero alicaído Fíjense 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 como nos está hablando De Aldrich Un personaje Que lo vamos a ver Mucho más adelante Sin embargo Ya nos está dando Algunas pistas Interesantes ¿No? Por un lado Nos está diciendo Que está en la catedral De lo profundo Que es a donde Nos vamos a dirigir pronto Que si recuerdan Está ligada también Al asentamiento De los no muertos Recuerden que Todas esas evangelistas Querían llevar Les prometieron Que iban a morir Como humanos Querían abrazar A todos esos no muertos Para llevarlos Por el camino De los sacrificios Y llevarlos Eventualmente A la catedral De lo profundo O de la oscuridad Que ya hablaremos Mucho de esa zona Que es una zona Super interesante Pero lo más importante Que nos está hablando De Aldrich Es un concepto Y hay que tener En cuenta lo siguiente Fíjense como Él trata a Aldrich Específicamente Como un personaje Que no se merece Ni siquiera ser Un gran señor ¿Por qué? Porque nos dice Que él era un clérigo Aldrich era un clérigo Que eventualmente Debido a Digamos Debido a una locura Que ya veremos Cuál es esa locura Que tuvo Aldrich Empezó a desarrollar El gusto Por la carne humana Es decir Empezó a desarrollar El gusto Por comerse A los seres humanos Y a raíz de esto Obviamente cada vez Que se empezaba a comer A los seres humanos Obtenía sus almas Y obtenía todo su poder Porque hay que recordar Alma es igual a poder Por lo tanto De tanto comer Y tanto comer Y tanto comer Empezó a engordar Engordar Hacerse gigantesco Colosal Pero al mismo tiempo También empezó a creer Empezó a crecer en poder ¿Vale? Y eso es lo que nos está diciendo Que al final Tuvieron que convertir a Aldrich En un gran señor de la ceniza No porque se lo mereciera Ni porque fuera especial De alguna forma Sino porque ya había Ha reunido Gracias a su Hambre de seres humanos Ya había reunido Una cantidad de poder Bastante considerable ¿Vale? Por lo tanto Eso es un punto A tener en cuenta Que veremos más adelante Cuando hablemos de Aldrich Pero lo que nos está diciendo Como concepto Pues evidentemente es Güey Fíjate como Uno de estos Cada uno de estos Grandes señores Tampoco necesariamente Es porque hayan nacido Como grandes señores ¿Me explico? Sino que pueden Puede ser digamos Un atributo adquirido ¿Vale? Bueno esto nos está hablando Un poquito Del asentamiento Del asentamiento De los no muertos Y del camino De los sacrificios Que será la siguiente zona Que nosotros vamos a ver En el siguiente video ¿Vale gente? Pero nos está hablando De que justamente Ese camino De los sacrificios Va hacia la catedral De lo profundo De lo profanado ¿No? Y ya Simplemente nos va a decir eso Muy bien Ahora Eh Ta 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 Bueno vamos a hacer primero Esta zona de acá Porque ahorita vamos a ver Largo Entendido todo lo que tiene que ver Con Londor Y nuestro peregrino Joel Y les voy a explicar Unas cositas y tal ¿Recuerdan? Episodio anterior Agarramos El hueso De Loreta Es decir que Loreta Nosotros nos la encontramos Muerta ¿Vale? Hay que recordar Por lo tanto La misión de Greirat Que era Entregarle un anillo A Loreta Pues básicamente Se ha vuelto Completamente rota Porque Loreta Cuando nosotros llegamos Ya estaba muerta Vamos a anunciárselo A A A Greirat ¿Vale? Oh hello You're back And in one piece Well Now it's time I do my part Whatever Trinket you need Speak up Aquí no le hemos dicho ¿Vale? Cuando hablemos con él Le diremos Muy bien Vamos a darle Efectivamente Vamos a darle El hueso De Loreta Aunque vamos a hablar Primero con él Tienen que tener en cuenta Y esto lo quiero decir Desde antes Que hay muchas especulaciones Sobre quién era Loreta Hay gente que inclusive Ha dicho que Loreta Era un perro ¿Vale? Porque hay que recordar Que como les decía El episodio anterior Nosotros nos encontramos El hueso de Loreta Y lo que nos decía El hueso de Loreta Es que había Ese hueso Concretamente Había sido encontrado Abrazado De un cadáver ¿Vale? Entonces hay gente Que dice que es un animalito O sea que es una mascota Básicamente Loreta Hay gente que dice Que era un hijo Un hijo Que estaba muy enfermo En ese momento Y cuando nosotros llegamos Lo que nos encontramos En el cadáver Vendría siendo la esposa De Greirat Y el hueso de Loreta Como tal sería El hueso de su hija Hay gente que dice Que Loreta Es una anciana Que podría llegar A ser la madre De Greirat También Y hay gente también Que dice que Loreta Podría llegar a ser La esposa De Greirat A final de cuentas Realmente Ustedes pueden abrazar Cualquiera de las teorías ¿Vale? Porque no es importante Realmente lo importante Que hay que tener en cuenta Con respecto a Loreta Es que en un principio Cuando nosotros le demos El hueso a Loreta Fíjense lo que va a pasar ¿Vale? Vamos a darle El hueso de Loreta Efectivamente Efectivamente Pero Pero Vale aquí no nos dice Nada más Pero Lo interesante De esto Es fíjense la reacción De Greirat En este momento ¿No? Una reacción Que dice Casi casi es un alivio ¿No? En este momento Nosotros podríamos Llegar a pensar Y decir Bueno a lo mejor Loreta A final de cuentas No era alguien Que estaba tan Arraigado Hasta cierto punto A Greirat Porque Greirat Lo maneja De una manera Tan normal Entre comillas Decir Ah bueno es un alivio Ya estaba muerta Bueno no me sorprende Etcétera Etcétera Entonces se puede Llegar a intuir Que como Greirat Es un ladrón Que también tiene Este Estereotipo De Robin Hood Hasta cierto punto De que quería Ayudar a los pobres Y tal Pues se puede Llegar a intuir Que Loreta No era nadie Que Loreta Simplemente Era una anciana Que se encontró En su antigua ciudad natal Que era el asentamiento De los no muertos Se la encontró La vio muy enferma Y hizo la promesa Por ayudarle Simplemente hizo la promesa De que Iba a ir a robar Ese anillo De lágrima De piedra azul Iba a ir a robarlo Y directamente Se lo iba a entregar Para curarla Al final llega tarde Y es por eso Que nos dice esto Sin embargo Gente Sin embargo Fíjense lo que va a pasar Si nosotros reiniciamos El juego Y es aquí por Donde las teorías De que podría llegar A ser alguien conocido De Greirat Quizás su madre Quizás su esposa O algo por el estilo ¿Si? Sucede Cuando nosotros Reiniciamos el juego ¿Por qué? Porque cuando nosotros Reiniciamos el juego Fíjense Como Esa actitud Que anteriormente Tenía Greirat Va a ser Completamente Eliminada Y va a ser Completamente Cambiada Por esto Miren Como nos encontramos Ahora A Greirat Greirat Lamentándose Por la muerte De Loreta Haciendo alusión Justamente A que Loreta Posiblemente Era Una persona Importante Para él Y nos quiso hacer Pensar a nosotros Que no era así Y nos va a decir Lo mismo Pero ahora La diferencia Es que ahora Si se está lamentando Y es por eso Que no puede ser Alguien tan insignificante No puede ser alguien Que no le importara Greirat En primer momento Porque si hubiera sido Alguien no importante No estaría Greirat En esa posición No se estaría Lamentando tanto Ok La historia de Greirat Obviamente La vamos a seguir Continuando Porque hay que recordar Que Greirat Primero que nada Es un ladrón Y vamos a ver Cual es el propósito Que va a tener Greirat A partir De la muerte De Loreta Realmente De momento Lo vamos a dejar ahí Lamentándose Por su muerte Aquí Del otro lado Vamos a tener A A Cornix Que si se acuerdan Es el piromántico Que nos encontramos En el asentamiento De los no muertos Nos da la llama De piromancia Para que podamos Aprender piromancias Y básicamente Si se dan cuenta Aquí lo que ha hecho Es básicamente Lo mismo que hizo En su día Laurentius ¿Vale? Obviamente Toda la historia De las piromancias Que es muy extensa No la voy a repetir Si quieren Y no saben Que onda con las piromancias Pues les recomiendo Que vean el lore De Darzolzuno Sobre todo La parte No se que parte Es de número ¿Vale? Pero cuando hablamos De Coelana Y todas las piromancias Y Salaman Y Carmina Y todos ellos ¿Vale? Lo único que voy a Recordar Es que hay que recordar Que la piromancia Nace de uno mismo Y hay que recordar Que en el momento En el que él Nos ha dado Esta llama De piromancia Al mismo tiempo Él nos está dando Parte de su esencia Nos está dando Parte de él Para que nosotros A partir de esa parte De él Podamos empezar A aprender A aprender Piromancia Piromancia Perdón Y empecemos A desarrollarla Con nuestro interior Hay que recordar Que la piromancia Se desarrolla En nuestro interior Vamos a seguir Hablando con él Nos está diciendo Que seguramente Que seguramente Es muy anciano Entonces bueno Aquí ya podemos Reforzar la llama De piromancia Aprender piromancias Aquí vamos a tener Unas cuantas Piromancias Vamos a leer Por ejemplo Esta que es Tempestad de fuera De fuego Perdón Piromancia de Cornix Del gran pantano Emite una corriente Constante de fuego Cornix Es un piromántico Venerable De la vieja escuela Que según cuentan Recuperó muchos Conjuros perdidos De la antigüedad Este es el más Conocido de todos Hay que recordar Que si Partimos De que las piromancias Nacen en Isalith Y hay que recordar Que todos los sucesos De Darzolzuno Ya pasó mucho 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 Tiempo Y en Darzolzuno Si recuerdan Teníamos también Esta piromancia Que es la tempestad De fuego Pues básicamente Se nos está Haciendo referencia De que Cornix En su sabiduría Que nos está diciendo Que Cornix Es un muy buen Piromántico Probablemente uno De los maestros Más principales De la piromancia Quizá al nivel Inclusive de Salaman Em El fue capaz De recuperar Esta piromancia Del pasado De un pasado Que se refiere Por supuesto A Isalith Que hay que recordar Que Isalith Se perdió Completamente Vale Bueno Aquí lo que nos dice Es La piromancia Significa sentir Al mismo tiempo Miedo Y anhelo Y el poder resultante De la misma Depende De la inteligencia Y de la fe De quien la usa Esto es algo Nuevo Que han agregado En Darzolz 3 Que es básicamente Un escalado Que ahora requiere Si se acuerdan En Darzolz 1 Yo les contaba Que no requería Ni inteligencia Ni fe Porque es algo Que nacía de sí mismo Pues aquí lo han modificado Un poquito Y ya veremos Más adelante Cuando llegamos a Isalith Por qué puede ser Este el caso En cuanto a Lore Se refiere Por supuesto Pero aquí lo han modificado Para que si requiera Algo de fe Y algo de inteligencia De ambas Y aquí básicamente Lo que nos está diciendo Es que sentir el miedo Y el anhelo Hay que recordar Lo que nos decía Cuelana En Darzolz 1 Temele a la llama Porque ella ya había visto Lo que había pasado Con sus hermanas Ella ya había visto Lo que había pasado Con su madre Y el anhelo También está relacionado Con lo que sentía Salaman Si recuerdan Salaman Pues era ese piromántico Que sentía Una 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 fascinación Por el fuego Inclusive Era tal su fascinación Que abandonó La La senda Del no muerto elegido Para instruir A los demás Esta 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 piromancia No el arte del fuego Y bueno Aquí tenemos otra vez Sudor relámpago Que está asociada Con Con Carmina Una piromancia influyente Que interioriza la llama Y posiblemente fundó La base de nuevos conjuros Como les contaba También en Darzolz 1 Lo recuerdo rápidamente Carmina era Una estudiante Que fue capaz De modificar La piromancia Ofensiva Es decir La capacidad De aventar Hacia afuera De tirar Hacia afuera Cualquier tipo De piromancia Y en lugar de eso Clavársela A sí mismo A su interior Para ya sea Absorber más daño Para hacer más daño O sea Todas las piromancias Que sean de algún tipo Buffo Entre comillas Van a estar relacionadas Siempre a esta estudiante De Salaman Que es Carmina Que fue aquella Que fue capaz De modificar Esas piromancias No No nos venden Nada más De momento Nos dice que hay que Traerle más Más este Más este ¿Cómo se llama? Más Tomos de piromancia Para aprender más hechizos Y tal Se los iremos traerendo Conforme vayamos avanzando Perdón En la Por esta parte Vamos a tener A Irina Gente Efectivamente Aquí vamos a tener A Irina Sigue ciega Sigue jodida Vamos a hablar Vamos a hablar con ella Muy bien Vamos a seguir hablando Vamos a seguir hablando Con ella Karim Hay que entender Compartir Vale Esta nos está diciendo Lo mismo Claro Esta nos está diciendo Lo mismo que Cornix Que hay que Pues ir Consiguiendo Algunos Este Algunos Porque ella sabe Muy poquitos Muy poquitos Milagros En este caso Ella va a ser La de los milagros Este Y como sabe Muy poquitos milagros Pues de nuevo Lo mismo que nos decía Cornix Que hay que irle Trayendo algunos tomos Pero en este caso Obviamente esos tomos Tienen que estar en braille Porque ella es ciega Pero bueno Lo importante de aquí Gente Y algo que a lo mejor Quizá en Dark Souls Uno debía haberlo mencionado Pero aquí no Aquí se muestra Un poquito mejor Aquí tenemos algunos Estos son digamos Los milagros Que ya se sabe Por naturaleza Luego ella va a ir Aprendiendo más Pero fíjate Yo creo que el más importante Los más importantes Son estos dos Que son reabastecimiento Y lágrimas cariñosas Fíjense en la imagen Quiero que vean bien La imagen De lo que es el milagro De hecho En cualquier imagen Lo podemos ver Y fíjense como En esa imagen Hay una especie de imagen Vaya la redundancia Hay una especie de Bueno es un papel Es como un pergamino Que hay en donde Hay una imagen Y hay como un texto Inscrito ¿Vale? Un texto Bueno Escrito más bien Pues básicamente Por si ustedes no lo sabían Los milagros Es la recitación O el recitar Ese texto ¿Vale? Traducido En el efecto Que quieres lograr ¿Vale? Nosotros sabemos que Por ejemplo Para una magia Tú tienes un catalizador Que es Pues un bastón Que con esa magia Tú aplicas tu inteligencia Y tu sabiduría Para imbuir Ese bastón Y poder sacar la hechicería Después tenemos La piromancia ¿No? La piromancia Que es con la llama De piromancia Que nace de tu interior Y a partir de ese interior Pues tú la Tú lo vas a canalizar Para sacar llama En el caso de los milagros Es leer Con suficiente fe ¿Vale? Estos Pergaminos Básicamente Entonces fíjense Lo que nos dice El reabastecimiento Reabastecimiento Es una reliquia De la antigua fe De Lloyd Si se acuerdan Lloyd El padre Lloyd Con todo el tema De la blanca vía Hay que recordar Blanca vía Torulum Todo eso que les contaba En Dark Souls 1 Siguen ligados Cuyos caballeros clérigos Luchaban sin dudar Realmente esto Es muy interesante Por si se acuerdan Hay un milagro Que se llama Emitir fuerza Y emitir fuerza Tiene una imagen Bastante peculiar Y bastante parecida A este aro de luz ¿No? Y es que justamente El reabastecimiento Es una versión De emitir fuerza Pero que le han quitado Párrafos ¿Vale? Le han quitado párrafos Es decir Que es una oración Entre comillas Una oración Que está incompleta ¿Vale? Si nosotros Tuviéramos El papiro completo Podríamos Emitir fuerza Pero Como lo tenemos Incompleto Tenemos reabastecimiento Por lo tanto Esto nos está diciendo Que hay diferentes niveles Conforme a las descripciones Que hay en el propio papiro ¿No? Después tenemos Lágrimas cariñosas Fíjense lo que nos dice Milagro enseñado en Morne Elden Ring Reference be like Pero bueno No quiero que se confundan No quiero que Conecten absolutamente nada Porque Irina ya saben Que es un personaje Muy importante también En Elden Ring Y no quiero que lo conecten ¿Vale? Con este personaje Y todos los temas De Morne Y todo ese rollo Que es quizá La espinita más fuerte No quiero que conecten Nada con Elden Ring ¿Vale? Vamos a tratar Dark Souls 3 Como Dark Souls 3 Y nada más ¿Ok? Milagro enseñado por Morne El apóstol del arzobispo Fíjense como A Morne lo tratan Como un individuo Un apóstol del arzobispo En Elden Ring Lo tratan como Una localización ¿Vale? Cura hemorragia Veneno Y congelación ¿Vale? Lágrimas cariñosas Es una historia Sobre las numerosas muertes Que rodean a la diosa Caitha Segunda vez Que escuchamos a la diosa Caitha Que ya veremos Un poquito más de ella En el futuro ¿A quién se sabe? Sé que seguía En Morne Básicamente Entonces bueno Aquí ¿Vale? Aquí nos vamos a quedar Con Irina de momento Como no tenemos Ningún tomo en Braille Que los iremos consiguiendo También Pues Poco a poco Iremos aprendiendo Más milagros Y ahora Posiblemente se viene Lo que va a ser La parte más larga De Lore ¿Vale? Todavía nos falta el jefe Pero bueno Esta es la parte Quizá más larga De Lore Porque vamos a ir Directamente Con efectivamente Joel de Karim Joel de Karim Uy me fui para el otro lado Muy bien Siren Perfectísimo Joel de Karim Que si recuerdan Era ese peregrino Que no murió Como sus hermanos No murió Como todos esos peregrinos Que tenían el objetivo De morir Como tal Y nos lo encontramos Y juró Servirnos ¿Vale? Pero esto va a ser Una cosa súper 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 Interesante Que yo creo No Vamos a Vamos a hacerla en este episodio Aunque el episodio dure más Porque nos va a hablar un montón De Londor ¿Vale gente? Vamos Vamos a hablar con él Aquí lo tenemos A Joel Oh Our champion of ash Welcome home This pilgrim With a debt in death Hardly deserves to behold This divine flame And I never would have Had you not taken me Into your service I thank you dearly For this And assure you Of my nails Vamos a seguir hablando Con el de momento ¿Vale? Como he dicho Yo de vez Era un hechicero Era un hechicero La magia de Londor Es un grito De los hermosos De Vinhaym Pero puedo enseñarte Lo que sé Tal vez Más importante Yo creo Que puedo ayudar A trazar Tu verdadera fuerza Nos da esto de hacer señas A ver si nos dice algo más No nos dice nada más Fíjense lo que nos está diciendo Joel de Londor Él nos está diciendo Que básicamente Era un mago Un hechicero De las tierras de Londor Que de nuevo En Londor Vamos a hablar Ahorita un poquito ¿Vale? Vamos a hablar Bueno Bastantito De Londor Realmente Pero nos dice Nosotros en Londor Somos conscientes De aquellos Que portan La maldición oscura Es decir Que son no muertos Tienen un potencial Tienen un potencial oculto Y quiero que Vean como se nos abre Una opción Que dice Extraer Poder Verdadero Y fíjense que Si nosotros Extraemos Poder Verdadero Fíjense lo que va a pasar Deja que tu verdadera Fuerza Brille Y lo que nos va a dar Es darnos Prácticamente Vaya la redundancia Un nivel Gratis Vamos a subir aquí En fe Y fíjense lo que nos dice ahora Si nosotros Volvemos a hablar Con él Y le ponemos Extraer Bueno Aquí yo creo Que ya voy a poder Si aquí yo voy a poder Ya hacer todas Me parece Vamos a seguir subiendo Poder Ahorita les voy a explicar Cómo hacerlo Porque me parece que Que aquí yo ya puedo hacerlo Por ciertas cositas Vale Pero en total Nos puede llegar a subir Hasta 5 niveles Vale Ahorita les digo Cómo hacerlo Ok Porque aquí Ya me permite solo Por mi personaje Newbie Plus Básicamente Ya Y creo que esta va a ser La última No sé si es la última Veremos Mira Una vez que subimos Los 5 niveles Una vez que subimos Los 5 niveles Nos dice este diálogo Y ahora Vamos a ver Qué se nos ha dado Porque algo se nos dio Algo nos hizo Que nos permitió Extraer Nuestro poder interior Qué es Extraer Nuestro poder interior Si nos vamos Al inventario Y nos vamos A la sección De objetos clave Vamos a encontrar Esto De aquí Marca Oscura Fíjense lo que dice La marca oscura Un gran agujero En la carne Que recuerda A la marca De un no muerto La oscuridad De la humanidad Se filtra Por este agujero Negro sin fondo Que está lleno De maldición acumulada La marca oscura Nunca sanará Pero cuenta La leyenda Que una guardiana De fuego Regresó del abismo Y confortó Al portador De la maldición Si se fijan En lo que viene siendo La imagen Está esta especie De agujero negro Sin fondo Como nos dice La descripción Que si recuerdan Parece mucho Parece mucho La forma Y tal Donde se estén Inconsumibles Se parece mucho A la forma De esto La señal oscura Es el símbolo De un no muerto Maldito La señal oscura Devuelve a su portador Los portadores De la señal oscura Renacen después de morir Y con el tiempo Pierden la cabeza Y se vuelven huecos Y eso es el motivo Por el cual son expulsados De su tierra Sin embargo Fíjense como Si nosotros Juntamos las dos imágenes Tendríamos que El primer sello Que es este sello De aquí Vale Estaría en el centro Del otro círculo De fuego Vale Si se dan cuenta Eso significa Que este sello Este sello Digamos que esto puede ser Un sigil Un sigilo Por decirlo de alguna forma Y esto Es un sello Un sello Y se los voy diciendo Desde ya Que ha creado Winn Para mantener Este otro sello Sin que se extienda Por lo tanto Ese sello De fuego Alrededor Estaría Siendo Como una especie De cárcel Una cárcel Que evitaría Que la oscuridad Se esparciera ¿Ok? Entonces ¿Qué hemos hecho Nosotros Al recibir Esta fuerza Que nos ha dado Joel de Londor Hemos Hasta cierto punto Roto Ese sello De fuego Para que la oscuridad Se esparza En nosotros En nuestro interior Ese sello Esa marca oscura Pero no No este sello Sino El sello este Espero estarme explicando bien Porque es una cosa Un poco complicada Este sello Fue creado por Winn Para evitar Número uno Que la oscuridad Se esparciera Dentro del hombre Para sellar Esa oscuridad Y número dos Para evitar Que el ser Humano Fuera consciente De su propia Oscuridad Nosotros Lo que hemos hecho Al recibir El poder de Londor O el poder de Joel Es Digamos que Liberarnos Liberarnos De este sello Del sello De la marca oscura Y aceptar Nuestra oscuridad Interior Aceptar Que el hombre El estado natural Del hombre Es la oscuridad Ahora Aquí va a pasar Algo más Aquí va a pasar Algo más Por cierto Si tienen duda Cómo conseguir Los cinco niveles Porque Joel Les va a permitir Solamente un nivel Cada vez Tienen que morirse Gente Se supone que De forma natural Tú vas viajando Por el muño Y te vas muriendo Pero tienen que morirse El primer nivel Es gratis Para el segundo nivel Se tienen que haber muerto Dos veces Para el tercer nivel Se tienen que haber muerto Otras dos veces Para el cuarto nivel Se tienen que haber muerto Otras dos veces Y para el quinto nivel Se tienen que morir Una vez más Se pueden matar Desde aquí Desde arriba ¿Vale? Se pueden matar Desde aquí Desde arriba Una y otra vez Se lo farmean Es muy importante Que antes De llegar a la catedral De la oscuridad Hagan esto ¿Por qué? Porque cuando nosotros Tenemos los cinco niveles Y descansamos En una hoguera Volvemos al lugar En donde estaba Joel Y nos vamos a encontrar A Joel Bueno Le ha valido verga A Joel Directamente Vamos a ver si Quizá tengo que reiniciar El juego Creo que tengo que reiniciar El juego Vamos a reiniciar El juego Cuando ustedes reinician El juego O viajan A una localización Diferente Me imagino que será así Pues nos vamos A encontrar Efectivamente Nos vamos a encontrar Un Joel En un estado Diferente Y nos vamos a encontrar A un personaje Nuevo Que nos va a hablar Bastante 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 De lo que es Londor ¿Vale? Porque Londor Es conocida Como la ciudad De los huecos La ciudad De los huecos Efectivamente Cuando tenemos Los cinco niveles Nos encontramos A Joel Muerto Porque ya ha logrado Su propósito Con nosotros Que es extraer Nuestro poder Interior Hacernos saber Que nosotros Tenemos esa oscuridad Dentro de nosotros Al no ser no muertos Y aparece Este personaje Con una armadura Bestial Brutal Hermosa Vamos a hablar con ella Prithi ¿Estás el buen Yol, Mastro? Soy Yuria De Londor Un amigo De sus Gracias De ti Yol El alma Es hermoso Dejame Explicar Mi gratitud En su De su De su Otra Unas ¿Estás Un señor ¿Estás Un 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 Vieron lo que nos acaba de decir, nos acaba de tratar como si nosotros fuéramos una especie de mesías, ¿vale? Porque está hablando de una profecía, una profecía que dicta que va a llegar un no muerto, o un latente más bien, va a llegar un latente portador de ese sigilo negro, porque realmente el nombre es sigilo negro, el subtítulo dice que es la marca oscura, pero realmente la marca oscura es la que nosotros conocemos como la marca oscura. Este es el sigilo negro, es decir, que se ha desatado la oscuridad en su interior y que esa persona o ese latente va a ser el nuevo señor de los huecos, ¿vale? No confundir, no es señor de la oscuridad, es señor de los huecos. ¿Vamos a seguir hablando con ella? Creo que no nos va a decir nada más. Muy bien, vamos a ver los objetos que nos vende y nos va a hablar muchísimo, estos objetos nos van a hablar muchísimo de Londor, mirad. Piedra de color de la ceniza que cubre un cráneo, reduce la acumulación de maldición, bla, bla. Los habitantes de Londor, tierra de huecos, usan este tesoro secreto para fingir normalidad. A veces, un hueco logra engañarse a sí mismo y se vuelve contra los suyos. Fíjense cómo lo que nos está diciendo de Londor, prácticamente lo que nos está diciendo de Londor, es que no es una población o no es un reino que ha aceptado la oscuridad como estado natural del mundo, sino que es un reino que ha aceptado el estado hueco como el estado natural del hombre. Esa es la diferencia. La gente de Londor ha aceptado su estado natural del hombre y está, no solamente lo ha aceptado, sino que también está orgulloso de él. Está orgulloso de ese estado hueco y está orgulloso de saber que está viviendo en un estado que es natural. Por ende, a todos aquellos que denieguen o quieran denegar esa naturaleza, los ven con asco. A todas esas personas que estén sufriendo porque se van a convertir eventualmente en hueco, los ven con asco. Porque ellos han aceptado y quieren que acepte todo el mundo que el estado natural del hombre es el estado hueco. Fíjense lo que nos dice. Usado cuchillos arrojadizos venenosos, usado por asesinos de Londor, tierra de huecos. El veneno es conocido jocosamente como sangre de hueco. Es decir, que ahora se nos presenta un veneno como si fuera la sangre de un hueco. Como si fuera la maldición. Porque de nuevo, tenemos este mundo en donde prácticamente todo el mundo, a excepción de Londor. Ha aceptado que quiere ser hueco, que ese es el estado natural del hombre, que ese es el deber ser de un hombre. Y como todo el resto de los reinos no acepta eso y no acepta que el estado natural del hombre es hueco. Por eso se maneja como un veneno, como algo que no quieren los seres humanos. Y por ende, se maneja como un veneno a todos aquellos que todavía tienen esa prisión de fuego que puso Wynne. Parte importante, tomo divino Braille de Londor. Un tomo de Londor escrito en Braille, narrado por primera vez por Lilian de la iglesia de Azabache. Digamos que es esta institución en donde vamos a ver a varias sacerdotisas de Azabache. Ya lo veremos eso más adelante. En donde justamente esta señorita que nos encontramos aquí es una de ellas y Lilian es otra. Entrégaselo a un contacuentos para aprender los milagros de Londor. Este tomo está prohibido por ofrecer la salvación a los huecos y maldecir a todos los seres vivos. De nuevo, el juego nos está diciendo que en Londor maldicen a todos los seres vivos que no quieren aceptar que van a convertirse en huecos. Mucho cuidado, este tomo lo tienen que comprar, pero no se lo vayan a dar Irina, gente. No se lo vayan a dar a Irina, porque como dice este tomo, está prohibido. ¿Por qué? Porque enseña una realidad, porque enseña la verdad de cuál es el estado natural del hombre. ¿Le suena algo? Todo lo que estoy diciendo. ¿Le suena un poquito a Kathy de Dark Souls 1? Quien enseñó a diferentes lugares cuál era el estado natural del ser humano. Primero lo vimos con Olásil y vemos que Olásil... Algo salió mal en Olásil, que fue robarle el pendiente, robarle el collar a ese sacerdote o a ese humano primigenio que era Manus, que desató su ira y eventualmente terminó llevando el abismo a la mierda en Olásil. También lo hizo con los Cuatro Reyes, inclusive hasta el punto de transformar a los Caballeros de los Cuatro Reyes en lo que conocemos ahora como las Dark Raids, los espectros oscuros. Pero también algo salió mal. A final de cuentas, el abismo dejó de esparcirse debido a que sellaron Nuevo Londo, si se acuerdan. Y también los Cuatro Reyes se volvieron completamente locos. Pues en Londor también fue la serpiente primigenia a Kathy. Y también fue a contarles toda esta historia que hemos visto desde Dark Souls 1 a todos los habitantes de Londor. Y esto nos lo va a contar, de hecho, fíjense lo que nos dice la famosa Manoscura. Arma que permite a su portador evocar un arte exclusivo de Londor, el Reino de los Huecos. También se dice que el arma es una reliquia de la serpiente primigenia. Esto es mentira. Hay que recordar que la Manoscura es la única cosa que tenemos en toda la saga que es perteneciente del furtivo pigmeo. Se los dije en su día. El arma absorbe brutalmente la vida de los enemigos y funciona como escudo. No se puede equipar en las dos manos. Y fíjense cómo aquí vamos a tener un anillo oscuro falso. Que básicamente es uno de los anillos ilusorios empleados por los Huecos de Londor. Que los Huecos de Londor están terriblemente envejecidos y llenos de mentiras. Y son muy recelosos y reservados. No es de extrañar que sea tan aborrecedor. Esto lo que hace básicamente es que tú te lo pones, el anillo, y te haces pasar como humano. Es decir, que por dentro eres hueco, pero por fuera eres humano, básicamente. Y esto creo... Los Huecos de Londor, bueno, esto dice exactamente lo mismo. Esto lo que hace es que te hace un espectro. Directamente te hace un fantasma. Y fíjense cómo tiene tres anillos de Velka. Tiene tres anillos de Velka. Que ya sabemos que este anillo lo que hace es para sacrificarlo y que Velka pueda absolver tus pecados. Pero si recordamos... Pero, a ver, en Londor... En Londor lo que quieren es ser hueco. ¿Cómo es posible entonces que estén pecando? Ah, pues más adelante vamos a ver cómo hay un pecado muy importante que cometen los Huecos. Ya lo veremos más adelante. Lo que tienen que tener en cuenta ahorita de Londor... ¿Vale? Este se lo vamos a comprar. De nuevo, no se lo vayan a dar a Irina, por favor, ¿eh? Porque la rompen. Irina se vuelve loca, básicamente, para que me entiendan. Lo que tienen que tener en cuenta de momento... Es que... Ya gracias a esta... A esta marca, ¿vale? Ya iremos moviéndonos un poquito al jefe. Pero bueno, gracias a esta marca, que es la marca oscura... O lo que viene siendo realmente es el sigilo oscuro. Lo que se le puede conocer como el sigilo oscuro. Gracias a esa marca, nosotros ya hemos sido reconocidos... Como el señor de los huecos. No de la oscuridad. No el señor oscuro, como lo veíamos en Dark Souls 1. Y algo que tienen que tener muy importante desde ya... Con respecto a Londor... ¿Vale? Es... Que así como hubo cosas malas o negativas... O que hicieron que de alguna manera... No pudieran lograr el objetivo... En Olassil, por un lado. Y en Nuevo Londo, por otro lado. En Londor lo que pasó... Es que llega... Kathy... Le cuenta toda la historia de los no muertos... De la humanidad... De cómo la oscuridad está dentro del ser humano... Y ha sido denegada gracias a ese sello oscuro... Perdona, a ese sello de llamas... Que nos ha puesto Wynne... Pero ellos interpretan como que esas palabras... Lo que quiere Kathy... Es... Usurpar... La llama. Es decir, robar la llama... Y... Llevársela... A Londor. Hasta ahí la voy a dejar. Eso es lo que la gente de Londor... Entendió... Cuando llegó Kathy... O sea, ya sabemos que... Como se los he dicho a lo largo de la aventura... En... En este... En Olassil, por ejemplo... Ellos habían entendido... Que lo que tenían que hacer era experimentar con esa humanidad... Pero es que la humanidad aquí ya ha desaparecido casi por completo... Entonces esto es lo que... Los de Londor lo que entendieron, básicamente... Pues es... Que tenían que usurpar la llama... Y llevársela a Londor... Y ahí es donde vamos a ver ciertas cositas... Interesantes, ¿vale? Como podrán ver, Londor es una cosa... Que inclusive vamos a ver hasta el DLC, ¿eh? Lo de Londor lo vamos a ver hasta DLC... Porque en el DLC... Se va a hablar mucho... De este... De esta prisión... Que puso Gwyn... Básicamente... Con la marca oscura... O con la marca de fuego... Como la quieran ver... Esta prisión que puso Gwyn... A los seres humanos... Y cuál era el propósito... Aunque ya les conté un poquito al respecto, ¿no? Pero bueno... Ya hablando todos... Con toda esa gente... Ahora sí que sí... Vamos a entrar... A esta especie de santuario... Lleno de flores... Lleno de tributos... Lleno de gente... Que directamente... Si se dan cuenta... Está rezando... A lo que les mencionaba... En el episodio pasado... Ese árbol... Donde se encerraban... Todas las maldiciones... Ese árbol donde se encerraban... Todas... Las enfermedades... Y como podrán ver... Efectivamente... El árbol... Gracias a todas esas maldiciones... A todas esas enfermedades... Ha mutado completamente... Y con un árbol mutado... Se ha corrompido... Con todas esas maldiciones... Entonces cuando nosotros llegamos... Hay que matar a este primero... Lo primero... Vamos a tener... Que pelear... Contra el gran bosque... O el gran árbol... Podrido... Putrido... Más bien... Y fíjense como... Lo que tenemos que hacer... Es pegarle esta especie de ampollas... ¿Vale? Porque esas ampollas... Cuando nosotros las vamos rompiendo... Pues... Es lo que va a hacer... Eventualmente... Que nosotros vayamos derrotando a este jefe... Sin embargo... Fíjense como... Si yo le pego en la corteza del árbol... Fíjense como... Si yo le pego a la corteza del árbol... ¿Vale? Que cabrón... Fíjense como nos tira putrefacción... Nos tira todo tipo de enfermedades... Todo tipo de mierda... Básicamente... Pero fíjense como... Si yo le pego a la corteza del árbol... No le voy a hacer daño al árbol... Porque realmente... No estamos peleando contra el árbol... Estamos peleando... Contra... Las enfermedades... Que vienen con él... Y cuando fasea... Nos va a romper el suelo... Y si se fijan... Vamos a caer justo en el lugar... En donde nos habíamos encontrado con Jodric... Si se acuerdan... Fíjense como ahora... Va a sacar una mano... También... Fruto... Que nos puede agarrar por cierto... Mucho cuidado con la mano... Fruto... De... Esas maldiciones... De esas enfermedades... A ver si podemos hacer que se levante... Porque es muy bonito... Cuando se levanta... A dos patas... Se puede levantar... Se va a poder ver... A ver si puedo... A ver si puedo lograrlo... Porque se va a poder ver... Mira, mira, mira... El tamaño colosal... Del árbol... Mira el tamaño colosal del árbol... O sea... El árbol es mucho más grande... De lo que parece... Realmente... Y nosotros tenemos que pegarle a esta mano... Mutada... Que ha nacido... A raíz... De todas esas maldiciones... A raíz... De que... La gente... De este lugar... Ha sepultado... Todas esas enfermedades... Y ha sepultado... Todas esas maldiciones... ¿Vale? En este árbol... Y es por eso que se ha corrompido... Y como les dije... Caímos justamente... Ahí estamos arriba... Caímos justamente... En el lugar... En donde nos habíamos topado con Hodrick... Y efectivamente... Con esa caída... Cuando el árbol ha caído... Ha matado... A Hodrick... Ha matado a Hodrick... Y nos ha dado... Un hoguera... Aquí al lado... Vamos a leer... Ya rápidamente... Para terminar este video... Gente... El arma... Que nosotros podemos craftear... En base... Al espadón de matahuecos... Nos ha dado... Varias cosas... Nos ha dado el... Un aspecto muy importante... Pero ese lo veremos... Hasta más adelante... Fíjense lo que nos dice... Espadón que un caballero enmascarado... Usó toda su vida... Esto es referencia a Darzos 2... Realmente... ¿Eh? Concedió un caballero de mirra... Hace tiempo... Bueno... Esto realmente... No nos dice nada... En cuanto a Lore se refiere... Pero su alma... Su alma... Que la tenemos por aquí... Vale... Se puede usar... Toda clase de maldiciones... Han conseguido adentrarse... En el asentamiento de no muertos... Desde sus inicios... Los peores... Las peores... Perdón... Eran selladas dentro de un árbol espiritual... Alga que le rendían culto... Pero finalmente... Las maldiciones... Se cobraron su precio... Es decir... Que eventualmente... Había tantas y tantas y tantas y tantas maldiciones... Dentro del árbol... Que terminaron corrompiéndolo... Y terminaron... Dándole vida... Prácticamente... Al árbol... Hasta aquí vamos a dejar el episodio... Yo sé... Gente que nos han dado... Este objeto... Que es un objeto clave... Que es el horno de transposición... Pero eso lo veremos... El siguiente episodio... El siguiente episodio... Vamos a empezar con ese horno de transposición... Y les voy a enseñar... Unas cuantas cositas... Porque este horno de transposición... Está ligado al outlet... Que es ese... Pequeñito... Coloso... Que tenemos en los tronos... Y van a ver... Un diálogo que seguramente... Nunca lo han visto... En sus gameplays de Dark Souls 3... En fin chicos... Espero que les haya gustado mucho el video... Y nos vemos en el siguiente... Cuídense mucho... Les mando un abrazo... Los adoro... Bye bye...